El Ayuntamiento de Manzanillo realizó la rehabilitación del campo de la Colonia Libertad, la limpieza del camillón de la avenida Niños Héroes y la reparación de baches de la calle Benito Rincón López con piedra ahogada en mortero. Los conductores del transporte público individual y colectivo podrán inscribirse el lunes 13 de noviembre a la última capacitación para el refriendo 2023 a desarrollarse del 21 al 24 de noviembre para los conductores de taxi, mientras quienes manejan transporte colectivo podrán hacerlo el sábado 25 de este mismo mes. Cinco reportes de menores extraviados se atendieron durante los días de mayor afluencia al recinto de la Feria de Todos los Santos, por lo que las autoridades activaron los protocolos para localizar y resguardar a los infantes para ser entregados a sus familiares. Directivos del Instituto Colimense del Deporte y de la Unidad Estatal de Protección Civil firmaron un convenio de colaboración para la organización y desarrollo de actividades de prevención y protección de la población deportista. Un total de 30 unidades se lograron recabar en la cuarta jornada de donación altruista de sangre promovida por la Asociación de Donadores Compulsivos, donde participaron 64 trabajadores del Ayuntamiento de Colima. Colima acumula en este 2023 320 casos de dengue al confirmar 37 casos más en la última semana reportada, de acuerdo al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica. En incidencia se sitúa en la décima posición con una tasa de 38.99 por cada 100.000 habitantes. Rosalba Venancio, Meganoticias.